El objetivo, el objeto, va enfocado ahí. La mujer, el objeto casi casi que le da igual. Porque la emoción de hacer esa fotografía estando ella ahí es mucho más importante que incluso el objeto que es. Seguimos con la simplicidad un poco de lo que es el hombre y la mujer. ¿Os suena? Es normal. La mujer tiene muchos más objetivos, tiene muchos más sentidos y para cada cosa tiene una historia y tiene un producto para una cosa y para otra y el hombre pues con uno o con dos tiene suficiente. Aunque tengamos también crema para el rostro. Pero básicamente ese es el ejemplo, ¿no? Los pongo un poco exagerados, ¿vale? Para que se nos quede un poco grabado. ¿Cuál es el escritorio de una mujer y el escritorio de un hombre? En un ordenador, con líneas géneras. La mujer tiene todo ahí, en un último caldo. Y el hombre pues lo tiene todo ahí. Si es verdad que tiene arriba, os dais cuenta, la carpeta. ¿Os dais cuenta de la carpeta que hay arriba, el hombre? Bueno, pues ahí tiene todo lo que tiene la mujer en el escritorio. Pero lo abre, ve, coge y cierra. Entonces no me estresa. Pero la mujer lo está viendo todo ahí y se estresa mucho más. De hecho, a día de hoy, ¿quién tiene más estrés? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene más ansiedad? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene más depresión? Y encima de todo, cuando el hombre se pone mal, con una cinta de gripe, y una mujer sigue trabajando, sigue con los bebés, sigue trabajando en su actividad normal, y saca una fortaleza, eso se llama resiliencia, la resiliencia no solo a nivel físico, sino a nivel también emocional, o al bebé. Entonces, si un hombre cae, inquieta, porque necesita recomponerse, ¿no? Y eso tiene también una explicación. Cuando tenemos sexo, un hombre y una mujer, y muchísimos hombres, después de eyacular, de tener el coito, el climat, ¿cómo se quedan? Liquidados. Un gran porcentaje hasta se duerme. El 80% se duerme. Un 10% aguanta. Todos los días se levantan y se va a durar a ser una mujer. Pero vamos a hablar del 80% que se duerme. El 80% que se duerme, no son unos maleducados. No han abusado a la mujer como objeto para su desahogo físico. No. El cerebro del hombre, como ha soltado tantísima energía, desconecta la parte física del hombre y lo deja bajar y no duerme. Para que pueda recuperar toda esa energía. Por lo tanto, si un hombre se duerme, dejó de tener sexo, no decirle, me ha usado. Aún se lo sale. A la gente también intenta. Y sabe quiénes son unos y quiénes son otros. La mujer, ¿cómo se quedaba? Activa. Súper activa. Y claro, se recibió toda la energía, ¿no? Entonces, es un intercambio de energía tener sexo. Bueno, muy, muy bienvenidos a todos. Enseguida voy a cambiar eso a mi pantalla. Quiero, quiero darle micrófono a nuestro invitado. Que ya está aquí en sala. Roberto Montes. Probaremos si funciona, por favor, tu micrófono. ¿Me escuchas, Roberto? Sí, buenas tardes. Hola, sí. Hola, Roberto. ¿Me escuchas? Yo sí, te escucho. Ok. A ver. Bienvenido. Vamos a comenzar. Como todos saben, estamos haciendo la transmisión y la vamos a transmitir en vivo. Ahorita voy a habilitar mi pantalla. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Me ves? Pues muy bien. Buenos días, claro que sí. Gracias por esa invitación. Y qué lindo ese video que he puesto, porque es parte del trabajo que hace. Tienes tanto material en línea, que creo que es súper importante para las personas que quieren trabajar sus relaciones. Y estoy honrada de tenerte acá. Por favor, la sala es toda tuya y estamos aquí para aprender de ti. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver, voy a darle para poder grabar. No sé si me tenías que autorizar. ¿Mandá alguna? No me ha llegado ninguna solicitud. Sí, bueno, la estoy solicitando, pero a lo mejor el estar grabando tú no me lo permite. A mí también, no lo sé. No, tendría que llegarme, porque hay... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Por favor, no te estoy grabando. Te estoy grabando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias de corazón por tu invitación. Por esa apertura a poder compartir mi filosofía de vida. Y, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Que pronto podamos estar por ahí por Bolivia también en forma presencial, compartiendo y conociendo un bello país como el vuestro. Pero decirte que conozco mucha gente de Bolivia, aquí en España, porque hace años tuve una relación muy directa con la música latina. He tenido discotecas, he tenido emisoras de radio, y la mayoría de mis clientes eran de Colombia, Bolivia y Ecuador, ¿no? Entonces, me apetece mucho. Ya en Colombia estuve hace dos años, y este año, si Dios quiere, estaré de nuevo en octubre. Así que tuve que cancelar ahora el viaje que tenía el mes que vino a México y el de septiembre a Argentina, por las circunstancias. Pero, bueno, todo sirve para algo y hay que aprender de las experiencias de la vida. Pues, muchas gracias. Roberto, solo un detalle. Hay un sonido de tu micrófono. ¿Podrías ponerlo un poquito a un lado? Tal vez está... A ver, háblame, porque hay un sonido que está... A ver, habla ahora. A ver, ¿ahora qué tal? A ver, creo que está mejor, sí. Mucho mejor. Vale, perfecto. Pues, continuamos. Pues, gracias. Gracias una vez más por tu invitación. Y, bueno, son siete años ya compartiendo la vida desde otra perspectiva, desde otra forma de verlo. Y, claro, pues, quieras que no, tu vida cambia, ¿no? Un terremoto emocional hace que, de alguna manera, se muevan todos los cimientos. Y a raíz de ahí, pues, me dejé el mundo empresarial, al cual estaba dedicada prácticamente toda mi vida. Y empecé a formarme como coach en la Universidad de Murcia. Y, a partir de ahí, pues, nada, arranqué un bagaje, conocí lo que era la alta sensibilidad, descubrí muchísimas respuestas a, como hombre, ¿no? Tener esa sensibilidad diferente al resto de los hombres, puesto que para los hombres ser paso personalmente sensible es mucho más complejo que para las mujeres. Porque la mujer vive más la emoción y está más acostumbrada. Pero que el hombre sea tan sensible o que lloremos con más facilidad y nos emocionemos con más facilidad es más complejo porque tenemos que ser machos y fuertes y duros. Y ese concepto, pues, claro, cambia, ¿no? Cuando te das cuenta que hay una energía femenina que no tiene nada que ver con la hombría. Y, igual que un hombre puede tener más energía femenina, una mujer puede tener más energía masculina. Y eso no quita que deje de ser más o menos hombre o varonil, ¿no? Y, en este caso, pues, más complejo. Más complejo, pero, mira, a diario recibo cientos de mensajes de gente que ve mi conferencia que se ha hecho viral en YouTube. De Soy Paz, Persona Altamente Sensible. El congreso que organizo cada dos años en Cartagena, del Camino de la Vida, donde ha estado gente como Jorge Bucay, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, hice esa presentación y la gente, pues, descubre, descubre. Dice, gracias, ¿no? Gracias, 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 porque me he dado cuenta que no soy tan raro o tan rara. Y he descubierto tantas respuestas y tantos significados a mi vida. Y, bueno, pues, me dedico en forma a lo que es la alta sensibilidad, a ese terremoto emocional que me posicionó en esta filosofía, que fue una separación. Como yo siempre digo, en plan, jocoso, irónico, ¿no? Son tres separaciones, diez años, cinco años, veinte años. En dos ocasiones me ha pasado lo mismo. Y cuando me formé como coach y llegó el momento de especializarme, digo, bueno, ¿dónde me enfoco, no? En la parte deportiva, en la parte empresarial, en el emprendimiento, en la educativa. Y digo, bueno, si lo mejor que me ha ido en la vida han sido las parejas, que lo que más me ha enseñado, pues, tendré que enfocarme, ¿no? En el tema de las parejas. Llevo seis años investigando cómo funciona el cerebro del hombre, cómo funciona la mujer, las diferencias que hay, las actitudinales, cómo es nuestra genética, cómo es también nuestra historia pasada. Y a raíz de ahí, ¿cómo funcionan las relaciones de pareja? Registré un formato que se llama neuroamor, que es la estructura, la forma de química, de amar y de expresar nuestras emociones a través del cuerpo, del cerebro y, bueno, en sí, en la relación de pareja. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia durante estos años? ¿Sientes que primero has tenido que tú trabajarlo y esa ha sido la razón por la que ahora quieres compartir? ¿Por qué has decidido hacer esto con parejas, Robert? Pues, mira, cuando sucedió el tema de mi separación, había tenido una empresa, yo soy diseñador gráfico, he tenido merchandising, publicista y, bueno, pues, estábamos en plena crisis también al final de 2013 y tuve que cerrar con la depresión y empecé a ir a unas charlas que me comentó un compañero mío, Juan Cayola, que nos conocemos desde el mundo de la salsa de muchísimos años y me invitó a unas conferencias donde era vivir en positivo y ahí, pues, empecé a moverme por dentro. Siempre me han dicho que he llevado a un psicólogo adentro, ¿no?, que tenía que haber estudiado psicología, pero, bueno, el mundo empresarial no me dio oportunidad a ello en ese momento. Y empecé a escribir un libro para expresar todo mi cambio a nivel personal, a nivel profesional, los valores que yo estaba usando. Por eso el título de ese primer libro es El valor de los valores. Es donde hablo de libertad, hablo de aceptación, de gratitud, de perdón, por supuesto, de amor, de amistad. Hablo de tantas cosas que fueron las que a mí me hicieron servirme para levantarme, ¿no? Conocí a mi profesor que empezaba el primer curso en la Universidad de Coaching. Yo no tenía dinero para nada y al final, pues, bueno, como me formé también como la ley de la atracción, ¿no?, dentro de Secret University, como formador del secreto, de la ley de la atracción, pues, empecé a pedir, perdón, al universo y al final, pues, hice unos truques, ahí unos cambios de trabajo por dinero, conseguí, me pude matricular y sacarme la formación. Y a raíz de ahí, pues, nada, comencé, comencé y, claro, había muchas respuestas que yo digo, bueno, ¿y por qué? Si te consideras que eres un buen marido, una buena persona, que no eres un perdido, ¿no?, te dedicas a tu empresa, a tu negocio, a tu casa, a tu familia y a nada más, ¿por qué se rompen las relaciones de pareja, no?, si consideras que amas bien, ¿no?, que eres un buen marido y, además, tu pareja te lo dice, eres un buen hombre, un buen padre, un buen marido, un buen amigo, un buen psicólogo sin serlo, digo, ya, pero hay algo que falla, puesto que si soy todo eso, pero tú me estás dejando, ¿no?, entonces, claro, digo, algo está fallando ahí, ya no es cosa tuya, ya decía, no, es cosa mía, ¿no?, pero la relación de pareja es cosa de dos, siempre, 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 cuando alguien toma una decisión, estamos dos involucrados en esa decisión, entonces necesitaba, de alguna manera, saber que lo que pasaba en principio, lo primero que aprendí es que me decía mi pareja que me había dedicado tanto a la empresa y que me había olvidado, o sea, para que no le faltara nada a ella y a mi hija, que al final me había olvidado de mi hija y de ella, ¿no?, no entendía esa totalidad porque sí estaba ahí, pero era insuficiente, entonces eso es lo que me dio lugar también a preparar un programa que estuviese enfocado en los trabajadores, en los empresarios, en los directivos, que siempre están con su foco, sobre todo el hombre, exclusivamente en el trabajo, en la dedicación, para tener un bienestar, pero ese bienestar después no lo puedes disfrutar, puesto que no tienes una relación en condiciones con tu pareja, luego decimos, no, es que se acabó el amor, no, perdona, el amor no se acaba, nosotros somos una fábrica interminable de amor, el amor renace dentro de nosotros, somos seres de amor, entonces el amor nunca se acaba, lo que se acaba es la relación, porque no sabemos relacionarnos, porque nos falta mucha comunicación, por miedo, porque tenemos muchos miedos, y el hecho de tener esos miedos hace que al final surja, atraemos a nivel de, como digo yo, de la ley de la atracción, a través de esos miedos atraemos más miedo, más incertidumbre, que genera falta de confianza y cuando en una pareja no hay confianza, se acabó, se acabó. Cuando tu autoestima no está bien alimentada, surgen también muchos miedos, surge el compararte con los demás, surge que tu pareja se vaya con alguien mejor que tú, si tú tienes tu bien alimentada tu autoestima, tu amor propio y dices, no, no, yo soy una persona en condiciones, yo no tengo miedo a que se vaya con alguien mejor que yo, porque no hay nadie mejor que yo, nadie hay mejor que yo, nadie hay mejor que tú, los que hay son diferentes a ti, entonces si tú sabes relacionarte, si sabes compartir, si sabes generar confianza en tu relación, en tu pareja, la decisión de amar a esa persona no se va a acabar nunca, porque es una decisión, no es decir, yo voy por la calle, veo a alguien y llevo mi brazo ahí, me he enamorado, ya te amo, no, primero nos enamoramos químicamente y ahí intervienen muchas hormonas, pero es químico, es parte, la parte física, la parte corporal, la parte del cerebro, a partir de ahí, después inicio una relación consentida por parte de los dos, esa relación va haciendo que nos vayamos conociendo, va surgiendo un cariño, un romanticismo y ahí genera esa parte ya de amor, no digo que, y lo he experimentado también, que no haya un amor álmico, una conexión especial con una persona, ya no de almas gemelas, sino de llamas gemelas, que es mucho más dentro de una relación, tú puedes ser alma gemela de otra persona y no tener una relación, pero dentro de esa relación, si es de pareja, existen las llamas gemelas, entonces ahí entra ya algo mucho más elevado y mucho más especial que lo que es la parte química, pero a nivel general somos seres humanos, vivimos un plano terrenal y nos movemos por el cerebro, por la química, por el cuerpo, independientemente de que tengamos también luego la otra parte, que es la parte espiritual, del amor, del corazón, y donde yo siempre en el círculo de la vida hablo del equilibrio, hay que mantener los cuatro cuerpos y esas dos partes en las que yo las separo, ¿no? Entonces, para mí, ese alimento es estar en equilibrio y aunque vengan muchas cosas, muchas circunstancias a lo largo de la vida que te puedan desequilibrar, si tú dentro de ti estás trabajado, si estás equilibrado, no te va a alterar más de la cuenta. Sufrirás la emoción, sufrirás el sentimiento, la tristeza, lo que tengas que sufrir, esa emoción está ahí para vivirla, pero no te va a alterar a nivel personal. Roberto, me gustaría mucho que nos hables un poco, porque aquí ya tenemos 35 personas en sala y estamos en transmisión en vivo por Facebook, y las preguntas que me han ido mandando durante estos días van muy relacionadas con el tema de la historia justamente de esto del alma gemela, de que estoy con él y tengo una relación tóxica, pero lo amo porque es mi alma gemela, y he ido a YouTube y he visto un video y dice que es mi alma gemela. ¿Cómo orientas a eso? Porque se hacen una historia y se encuadran en un lugar donde parece que ya entran en el personaje. ¿Qué les dices a esas personas? O a relaciones que están años así. Mira, date cuenta, tú estás formada en PNL, yo estoy formado en PNL, en coaching, y el gesto que tú has hecho es así, hablando de que se monta una película y has señalado la cabeza, no has señalado el corazón. Entonces, esa película está montada por nuestro cerebro. Nuestro cerebro se hace pasar por nuestra intuición, se camufla para llevarnos donde él quiere. Entonces, claro, tú te aferras a cualquier clavo ardiendo, con tal de justificar el poder estar con esa persona. Porque de alguna manera el cerebro no quiere que tú gastes mucha energía. Es tu secretario, tu secretaria, tu cerebro. Intenta siempre mantenerte en un estado de consumo mínimo energético. Por eso siempre nos intenta mantener en la zona de confort. Para que el estrés que nos pueda generar salir de ahí, la incertidumbre, los miedos y todo eso, eso genera mucha, mucha energía de consumo. Por lo tanto, dice, no, no, no sabes lo que te va a pasar, mejor quédate ahí, tranquilízate, y aunque no sea el sitio donde quieres estar, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, nos agarramos ahí a los refranes y entonces sabemos que estamos con una persona que es tóxica, que estamos con una persona que no nos ama como nosotros queremos, o que no nos ama nada, que nos maltrata. Pero claro, vamos a buscar de alguna manera un motivo por el cual está ahí. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco generar unas hormonas que se llaman serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, son las hormonas del bienestar, las hormonas del placer, de la felicidad. Y entonces, yo encuentro en YouTube, encuentro en Google, las almas gemelas y las características, y al final voy a encontrar algo que diga, esta persona tiene esto y somos almas gemelas. Y aquí me quedo. Y aunque no me dé todo lo que necesito ni como lo quiero, lo poquito que me da, mi cerebro se está sintiendo alimentado. Tenemos un centro de recompensa, un sistema de recompensa cerebral que alimenta, se alimenta de todas esas hormonas. Entonces, pues bueno, pues ahí me quedo. Pero realmente es algo mental. Yo tengo un curso que se llama El sexto sentido, la voz de la intuición. Tiene muchísimo éxito. Y en ese curso yo enseño a las personas cómo identificar lo que es la intuición, los presentimientos, las premoniciones, el déjà vu, los sueños, la interpretación de los mensajes que nos llegan, sobre todo entre las tres y las cuatro de la mañana, cómo hacer peticiones cuando no dormimos, cómo interpretar las respuestas que nos llegan en esa medianoche o por la mañana cuando nos despertamos. No nos dejamos llevar por nuestro corazón. No nos dejamos llevar por los mensajes del alma, de nuestro espíritu, de los ángeles custodios. Da igual quien crea en lo que tenga que creer. Yo antes no quería en nada de esto y ahora creo en todo. Ya me da igual. Me hablan de extraterrestres, pues perfecto, hay extraterrestres. Que me da igual. Lo acepto todo. Después yo sigo la línea que yo creo más conveniente para mí y comparto lo que yo sé que a mí por lo menos me funciona. Lo que sé que a personas con las que trato, que reciben mis mensajes día a día a través de WhatsApp, de las redes sociales, las personas que vienen a consulta, que van a mis conferencias, a mis eventos, a mis congresos, esas personas sé que funcionan. Yo creé el Círculo de la Vida, un programa de entrenamiento personal de 30 días para el despertar de la conciencia, para aprender a vivir, a sentir la vida de otra forma, e interpretarla desde otro lugar. Lo han hecho hasta psicólogas, me han felicitado, y ahí hablo de cosas muy esenciales, de valores, hablo de leyes universales y poderes que te sirven en tu día a día. Entonces, eso es lo que yo comparto. Y esa parte de la intuición es muy significativa, porque ya digo que el cerebro se camufla, se mezcla, se hace pasar para, de alguna manera, dejarnos ahí y hacernos jugar después de una mala pasada. Si no lo sientes, es que no es. Y si algo te hace dudar, no es. Y si estás buscando en internet para justificar algo, no es. Me parece una explicación súper increíble y esto de la cabeza, que agarramos y tal vez también hacemos esto en terapias. Vamos a un terapeuta, vamos a otro, leemos esto, hacemos esto, y queremos seguir en un lugar que no es. Y eso se queda años. Ahora, hay ciertas cosas que quisiera que nos ayudes a entender, porque por mensajes privados me están mandando y me dicen, ¿cómo es que tú aconsejas o cómo saber qué página en YouTube o qué cosa es realmente llama versus alma gemela y qué tenemos que buscar? ¿Realmente necesitamos encontrar una llama gemela o un alma gemela o el que está a tu lado está perfecto? No se trata de buscar. Cuando tienes una necesidad, el universo te probé. No se trata de decir, voy buscando un alma gemela o una llama gemela. Yo encontré hace dos años una llama gemela. Yo no sabía ni que eso se llamaba llama gemela. Y esa persona me dijo, no, no, no somos alma gemela, somos llama gemela. Yo no tuve que ir a buscarlo en ningún sitio. cuando algo te tiene que aparecer te va a aparecer porque hay veces que te llega la gente y dice, acabo de meterme en internet a ver un vídeo y de golpe y porrazo me apareces tú, algo me ha llamado la atención, he visto el vídeo y ha sido el descubrimiento de mi vida. Gracias de corazón. Vale, pero entró a ver otro vídeo y la vida le colocó al lado este que el mío de quien sea. Hay muchísimos profesionales, hay muchas terapias, hay muchos métodos, muchos sistemas y hay unos que te van a llamar y otros que no y van a probar muchas cosas. Pero el probar muchas cosas no quiere decir que sean efectivas, ni todos los profesionales son efectivos ni todos los profesionales van para una persona. Es como un medicamento para el dolor. Vale, te quita el dolor pero a ti que te duele porque si depende de lo que te duela te doy un medicamento o te doy otro aunque los dos sean para el dolor. Entonces, como somos muy impacientes queremos los resultados ya vamos a una consulta vamos a un taller vamos a otra consulta vamos a un profesional no dejamos asentar la información no nos dejamos sentir para si de verdad eso que nos ha llegado podemos integrarlo o no enseguida creemos resultados y como no los tenemos pues vamos en busca de más obtenemos tal saturación que al final la desesperada nos agarramos también a cualquier cosa y lo creemos todo si lo crees no es cuestión de la mente entonces yo no creo las cosas yo las siento y después la razón no primero la razono y las creo y después intento forzarla para sentirlas es al revés cuando una persona la siente la sientes y si estás dudando es porque estás pensando y si tú tienes una necesidad de alguien que te acompañe en tu vida te va a llegar pero no como pareja lo que te va a llegar es un salvavidas emocional que te va a salvar de la situación en la que tú estás viviendo en estos momentos pero cuando ella te haya salvado ya haya cumplido su misión y tú hayas cumplido la misión en su vida esa persona se va a marchar pero claro como has sido tu salvavidas te aferras ahí y no vas a dejar que se marche y si se marcha te vas a sufrir y si se queda vas a sufrir agradece el aprendizaje agradece todo lo vivido y si ya tanto 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 amas a esa persona debes llamarla tanto aunque no sea viviendo contigo aunque sea sin ti eso es el amor verdadero entonces no es cuestión de buscar las cosas aparecen solas es cosa de integrar es cosa de sentir te he hablado del sexto sentido de lo que es la intuición ¿sabéis cuál es el octavo sentido? porque ese es uno de los poderes nuestros o míos del círculo de la vida la interocepción y ahora alguien estará preguntando alguien estará preguntando cuál es el séptimo bueno el séptimo es la telepatía por lo menos para mí el sexto es la intuición el séptimo es la telepatía y el octavo es la interocepción la interocepción es la capacidad que tenemos de escuchar lo que nuestro cuerpo nos habla lo que nuestras células nos hablan sabemos con las emociones que estamos sintiendo que nuestro cuerpo se refleja de muchas maneras a través de la piel a través del órgano de la respiración del corazón de la taquicardia nos habla nuestro cuerpo nos habla entonces hay que escucharlo somos una persona paz una persona altamente sensible tenemos mucha más facilidad de escuchar nuestro cuerpo pero si no también y si no se trabaja pero escuchar tu cuerpo cuando algo te está haciendo vomitar apártalo de tu vida porque es veneno es tóxico si algo te descompone en el estómago apártalo de tu vida aparta de tu vida todo lo que no te dé paz todo lo que no te dé paz tiene que estar fuera dentro de las posibilidades porque muchas veces personas o situaciones en las cuales tú no puedes apartarlas de tu vida pero sí que puedes mantener un cierto margen y usar unas herramientas como es la gratitud como es el perdón como es la aceptación que no hablo de resignación en las cuales me hace que el convivir con esa situación o con esa persona me sea mucho más llevadero no me provoque ira rabia rencor dentro de mí no me genere cortisol y no me haga alimentar células cáncer y generos de enfermedad que me provoca pues ese exceso de cortisol o esa situación en la que yo vivo a nivel emocional hay algo que me has dejado pensando y es muchas personas que por ejemplo las mujeres y me ha gustado mucho ese ejemplo que has dado de la pantalla del ordenador cuando las mujeres tenemos mil cosas ahí y ustedes tienen dos y las mujeres también tendemos a hacernos muchas historias y cuando te dicen sentir si esa persona te hace bien no vas a entrar al sentir y vas a ir directamente al pensar disfrazado de sentir si se siente bien es que es bueno y todo ¿cómo haces para enseñar o para hacer que ese sentir sea realmente sentir y no sea un pensar disfrazado? ¿suele pasar eso? A ver cuando te aferras a algo es porque tienes la necesidad de ese algo cuando yo siento una sensación que me llena que me hace vibrar todo el cuerpo que me hace ser capaz de escuchar esa parte del cuerpo que me está hablando a través de lo que de lo que comento no de la intersección yo no necesito pensar nada pero cuando vivo desde la necesidad si yo vivo desde la plenitud como yo hablo mucho también todos queremos ser felices que es la felicidad ¿cuál es el concepto de felicidad de cada uno? para mí la felicidad es no necesitar nada para ser feliz sí que es verdad que también se dice todo está dentro de ti vale sí pero fuera también muchas cosas que me gustan y que también quiero y que la puedo meter dentro de mí y es el equilibrio pero no vivir desde esa necesidad porque ahí me voy a agarrar de nuevo ahí y no lo voy a sentir con la intensidad que necesita ser sentido sea la circunstancia que sea sea un trabajo sea una relación sea a nivel personal principal sobre todo principal alimentar tu autoestima trabajar tu autoestima tu amor propio cualquier cosa que venga después de ahí una vez que tú estás bien podrán llegarte personas a tu vida podrán llegarte situaciones que serás capaz de llevarlas adelante pero ahora yo pregunto si tú no te amas lo suficiente vas buscando a alguien que te ame lo que tú no te amas y cuando luego no te amas lo que tú crees que te tiene que amar o cuanto o de la forma que tú crees que te tiene que amar te decepciona y al final vamos a uno de los pilares principales o de los poderes principales que son las expectativas yo me genero unas expectativas con arreglo a lo que yo necesito a lo que yo quiero de lo que yo dependo y a lo que necesito estar apegado o apegada entonces genero unas expectativas que después la vida las circunstancias de las personas me defraudan y luego me enfado con esas personas cuando son mis propias expectativas pero culpo a las otras personas porque claro yo no puedo vivir con culpa entonces tengo que responsabilizar a los demás yo lo veo desde ahí y es trabajar primero dentro e internamente y una vez que tú estás bien trabajado será mucho más fácil compartir con los demás sin la necesidad de tener que depender de los demás para mendigar porque al final lo que hacemos es mendigar amor compañía sexo dinero estabilidad emocional que también hay una parte ahí es normal esa diferencia entre hombre y mujer es el cerebro de la mujer es multifocal entonces por eso tiene tantos frentes abiertos y está atenta a tantas cosas no quiere decir que todas las mujeres sean así ni que no hayan hombres que no sean así porque los hay también pero evidentemente el hombre es más unifocal la mujer multifocal tú has puesto una parte de esa conferencia no la habéis terminado de ver hay una segunda parte podéis descubrir un montón de cosas muy interesantes que podemos después usar en nuestras relaciones ya no solo de pareja sino para entender la diferencia entre los hombres y las mujeres o entre mujer y mujer y hombre y hombre porque dentro de una relación de dos mujeres o de dos hombres también hay quien tiene la parte de energía masculina y la femenina y actuará con el cerebro correspondiente a una u otra parte y me parece un punto súper importante el que acabas de decir yo uso mis terapias haciendo análisis transaccional y también usando el animal y el animal que es el masculino y el femenino y el ejemplo que les doy es ese del masculino es la abeja y el femenino es la flor y como tú dices tiene que haber un balance y todos somos abeja y flor tenemos un masculino y un femenino y el problema que suele pasar es que si vamos desde la carencia esperamos que venga una persona que sea todo y que haga todo entonces nosotros entramos en el modo cero pero aún hay un punto donde hay un desequilibrio y eso se cansa y luego te vuelves el 100 y el 100 hace todo por el cero y ahí ya no hay pasión porque te vuelves la mamá o te vuelves el papá de la otra persona es lo que yo me he dado cuenta en relaciones de pareja yo claro después de ver esos tres fracasos matrimoniales o rupturas como queramos llamarlo no pasa nada he visto que yo he sido más padre que pareja entonces claro esos picos tan altos vamos buscando que nos den cosas que nos proporcionen cosas y la otra persona también va buscando lo que le puedes proporcionar somos completos sí estamos íntegros bien no somos las medias nanas que somos nanas completas bien pero sí aportamos a la otra persona y la otra persona nos aporta a nosotros y es normal que tengamos esa necesidad y no es nada malo pero yo tengo esa necesidad para ser cubierta desde mi plenitud claro y ese es otro juego estamos con dos que me compartan claro que me compartan y yo ahora soy más feliz viviendo con esta relación pero sin esta relación soy feliz no soy feliz cuando venga una relación entonces cuando me llega la relación soy más feliz cuando me llega el dinero soy más feliz cuando me viene un buen trabajo soy más feliz pero ya de por sí yo soy feliz entonces no necesito eso totalmente de acuerdo bueno a ver quiero que por favor nos aclares algunas cosas el tema de este de este programa del círculo de la vida ¿cómo es que funciona? ¿hay algún material? ¿las personas pueden también ver algún adelanto sobre esto en tu canal de YouTube? ¿qué consejo les daría si ellos quieren empezar a hacer algo con su vida? mira todo esto surgió primero como te he comentado hice ese libro del valor de los valores donde yo metí pues 13 valores ¿no? pero luego he ido descubriendo muchísimas cosas más y la empecé a desarrollar lo hice una vez por WhatsApp funcionó muy bien pero me esclavizó bastante durante todo el día por la mañana mediodía por la noche la diferencia de horario de países entonces al final tuve que integrarlo y meterlo en mi página web en robertomontes.es o en elcirculodelavida.com y hice un programa donde la gente ya puede entrar hace su pago y cada día trabaja un poder entonces tiene sus imágenes con sus reflexiones tiene lo que es una explicación de poder información sobre ese poder y luego tiene ejercicios a desarrollar a lo largo del día el segundo día trabaja otro diferente y así cada día durante 30 ¿qué ocurrió? que cuando yo terminé ese primer programa de entrenamiento me di cuenta que la parte negativa no la había metido entonces me vi como un poco forzado a meter a alguno que había descartado y a meter la parte negativa mira así en plan muy rápido aquí lo tengo el poder del compromiso el poder de la intención todo esto claro cuando hablamos de compromiso hablamos de constancia persistencia responsabilidad el poder de la intención la pregunta las expectativas que vienen también a raíz de creencias y patrones pero voy a ver los básicos el poder del pensamiento del realismo la autoestima la aceptación la ley del espejo poder de respeto la congruencia la empatía la perfección dentro de la perfección hablamos de imperfección hiperanálisis idealizar endiosar hay muchas personas aparejas el poder de la gratitud de la pasión lo suficiente la atracción la paciencia donde entra también la fe y la esperanza la confianza la intuición las emociones la comunicación interocepción donde hablo de sensibilidad y de la neurocepción que es el noveno sentido que es ahí el percibir con todos los sentidos el perdón la resiliencia la libertad el equilibrio la valentía el éxito el poder del ahora el presente del silencio y el poder del amor es claro digo ahí faltan muchas cosas que la gente también necesita trabajar y ahí empecé ya con los hábitos en la segunda parte el círculo de la vida 2 donde hablo de la palabra la seducción los errores la resignación la frustración el victimismo el apego y la dependencia el ego que yo siempre digo que el ego ni es bueno ni es malo el ego es yo y es parte de nosotros ahora depende si lo tengo muy alimentado o con mucha hambre entonces ahí dependerá también si soy un egoísta o un egoísta o no tengo ni siquiera un bravo mínimo de autoestima la soledad los miedos los juicios la culpa la muerte la vulnerabilidad que depende mucho de lo que es el control o la pérdida de control la prioridad la unicidad la promesa la actitud la ley del mínimo esfuerzo la neutralidad para mí la vida es neutra y ya mi vida es la interpretación de la vida la negación el rechazo el minimalismo el estoicismo la paz la fe el dolor sufrimiento querer tener la verdad absoluta la razón todo eso son poderes y leyes de los cuales las personas que hacen este programa lo pueden trabajar a reír de ahí bueno saqué también el libro del círculo de la vida donde esto está también incluido la primera parte estoy ahora terminando el segundo y lo pueden o bien a través del libro o a través del programa el programa es un poquito más caro pero sí que hay una diferencia que hay una con un contacto directo conmigo a través de whatsapp donde pueden preguntar y hay unas respuestas tengo los grupos también de whatsapp donde a diario comparto mis reflexiones entonces a través de la página web y sobre todo a través de mi perfil o de mi página de facebook de roberto montes oficial roberto montes coach ahí todos los días publico también está el grupo del círculo de la vida la página del círculo de la vida en facebook y en internet y se puede hacer una idea de un poco lo que es ese despertar de conciencia que para mí es una maravillosa forma de vivir una filosofía basada también en la parte de lo que hicimos pero bueno eso es para hablar de otra situación ok super entonces ahora no hay ningún problema porque por forma virtual y pago por banca en internet se puede comprar el programa y también te pueden contactar por facebook o por youtube lo que me gustaría mucho roberto es que yo hablo igual en terapia mucho de un término que acabas de mencionar que es el estoicismo que tienes que decir sobre eso en nuestra vida de relaciones ya sea de pareja de trabajo y todo podrías hablar un poco al respecto mira para mí el estoicismo es una filosofía que viene de muchísimos años atrás pero que se ha vivido siempre ¿no? es integrar todo esto es integrar es vivir en la gratitud en el servicio a los demás en la aceptación pero por poner un ejemplo cuando nosotros perdonamos cuando nosotros trabajamos el perdón ¿desde dónde yo estoy perdonando? porque para mí es importante saber desde dónde estoy perdonando ¿estoy perdonando desde la mente para liberarme de esa culpa? ¿para recibir algo a cambio? ¿o estoy perdonando desde el corazón? cuando digo perdono pero no lo olvido hay parte del rencor ¿para qué necesito olvidarlo? mi mente está para recordar si lo olvido después me puede volver a pasar lo mismo entonces no necesito olvidar pero claro cuando lo digo desde ahí estoy hablando desde el rencor cuando hablo del rencor hablo de ego hablo de mente no estoy perdonando con el corazón a mí me han llegado personas a consulta que supuestamente habían hecho unos grandiosos trabajos de perdón a su papá a su mamá en fin X pero yo veía que había una rabia que había dolor que había sufrimiento y si encima de todo como me pasó con una que empezaron a llegarme a nivel de canalización empecé a sentir cosas y a tener visualización y mensajes de su padre que había fallecido bueno cuando se lo transmitía ella lloraba entonces no había un perdón entonces había perdonado desde la mente pero no desde el corazón pero es que tampoco puedes perdonar solo desde la mente o sea desde el corazón porque tú perdonas a nivel álmico a nivel espiritual a nivel de amor pero tu mente sigue dándote vueltas ahí una y otra y otra y otra entonces los perdones y el agradecimiento tiene que venir por parte de las dos volvemos al tema del equilibrio por parte mental física terrenal y por parte espiritual álmica desde el amor entonces la parte que hablamos de estoicismo es vivir desde ahí desde la aceptación de la vida yo que no quiero entrar mucho más ahí por no debarir un poquito del tema o de las preguntas que podamos tener pendientes pero es vivir con plenitud con gratitud con servicio con amor en sí se basa eso de estoicismo exactamente me gusta mucho la forma en la que has enfocado y las personas que tanto ahora como que se ha puesto de moda constelaciones familiares el perdón el soltar el mandarles luz pero necesitamos ver esos planos como tú dices ¿verdad? los tres niveles desde donde realmente estoy haciendo el perdón vamos a leer las preguntas que me han ido mandando la primera es ¿cómo defines a una persona paz altamente sensible? ¿cómo sabes que eres una persona altamente sensible? bueno eso lo sabes y lo sabes siempre lo único que ocurre que no sabes definirlo o no sabes ponerle palabras porque tú te ves como una persona diferente a los demás que te emocionas con mucha facilidad que tienes la lágrima floja como decimos aquí en España en Latinoamérica que lloras con mucha facilidad que empatizas mucho que eres una persona muy solidaria que no te gusta la violencia de ningún tipo entonces la persona altamente sensible no solo a nivel emocional sino a nivel físico o sea hay partes dentro del rasgo de la alta sensibilidad hay características diferentes niveles personas que a mí no las manos sucias o ir a la playa con la arena me encanta la playa pero como es que estoy todo el rato limpiando un poquito las etiquetas en la ropa con la piel me molesta sonidos demasiado estridentes o altos he tenido discotecas pero bueno soy de música latina más melosa la he llevado mejor dependiendo y hay personas que también son paz y no le molesta esto o pueden estar 10 horas en un centro comercial y otras que no pueden estar ni 5 minutos cada una tiene también unos niveles diferentes ahí dentro de mi página web de robertomontes.es hay un apartado donde hay un test que yo lo he alargado un poquito para adultos y otro para niños que lo pueden ver están conferencias hay documentales muchísima información artículos y ahí tiene el link también para el whatsapp que tengo para personas altamente sensibles el grupo que tengo en Facebook se llama Soy Paz pero la persona altamente sensible es una persona muy especial muy intuitiva muy emocional que no ha sabido nunca entender las cosas porque eran diferentes porque yo me emociono y los demás no se emocionan que no me entienden y yo no los entiendo a ellos y comprender que hay momentos que tenemos que desconectar porque percibimos la mejor forma como tengo yo de explicar lo que es la alta sensibilidad y lo que es la la persona que no es altamente sensible pues muy sencillo nosotros todos conocemos lo que es una antena de televisión una antena analógica de toda la vida bueno pues esa es la capacidad de recepción de emociones de sentimientos de energía de todo de una persona normal una antena analógica el Paz tiene la antena analógica tiene la digital tiene bluetooth tiene wifi tiene todos los sistemas operativos y a través de ahí recibe mucho más por lo tanto se sobresatura se estimula mucho más con todo lo que ocurre a su alrededor a sorpresa sobre todo agresividad el maltrato todo eso pues como que no perfecto que buena que buen ejemplo aquí hay una pregunta que dicen hablas de de tener una autoestima pero yo estoy en una depresión muy profunda y con culpa porque no puedo dejar a mi pareja tengo hijos y no quiero salir de esta relación aunque sea tóxica ¿cómo llego a la autoestima? si no quiere que se quede donde está es su decisión decidiendo lo que acaba de comentarme no quiero salir de esa relación lo primero que estoy diciendo aunque es una relación tóxica una relación que me daña lo primero que estoy diciendo es no me amo puesto que no me estoy respetando si tengo una relación que a mí no me respeta y yo la estoy permitiendo no me estoy respetando a mí si no me respeto es porque no me amo si no me amo no puedo pedir amor porque me conformo con cualquier cosa entonces si yo no me amo y decido quedarme ahí no puedo decir de ninguna manera o no puedo alimentar mi autoestima de ninguna manera o sea eso es como quien está dentro de un incendio y como está calentito pues no me salgo de ahí me estoy quemando me estoy quemando entero porque ya el calorcito ya es un poquito intenso pero no quiero salir de aquí pero por favor dame una crema para las quemaduras pero me quedo aquí no no funciona no ok ¿cómo hacer para tener relaciones favorables con una persona tóxica? la pregunta creo que va por el tema ¿cómo hago para convertir al otro? porque el otro es el que tiene el problema y yo no soy tóxico el otro es el que tiene el problema que es la persona tóxica no el problema lo tienes tú que estás con una persona tóxica y no eres capaz de salir de ahí porque lo que piensas es que quieres a esa persona y que de alguna manera lo vas a cambiar lo hablo en las charlas esta es la conferencia hombre mujer y su diferencia yo a esta persona al final tarde o temprano la cambiaré y te das cuenta que van pasando los días los meses los años y no los cambias entonces el problema no lo tiene la persona tóxica el problema lo tiene la persona que no es capaz de apartarse de una persona tóxica ¿qué pasa cuando usas de excusa a los hijos que suele pasar muy a menudo si es malo pero me aguanto por mis hijos es otro discurso que es muy conocido ¿verdad? me aguanto por mis hijos es una gran mentira me aguanto porque no puedo salir de ahí me aguanto porque no tengo cómo vivir si me voy porque mi pareja es quien está trayendo el dinero a casa porque no tengo otra casa donde ir todo eso es una mentira del cerebro como he hablado al principio de la charla para quedarse donde estás y que no te altere tu vida más de como la tienes ahora alterada mi pregunta es ya que nosotros trabajamos con coaching el coaching se basa en preguntas es que las personas sacan preguntas poderosas si hubiese un terremoto ahora mismo y derrullera mi casa ¿dónde me iría? si una enfermedad se llevase a mi pareja ¿cómo podría vivir? entonces esas respuestas que yo tengo ahí son las que tienes que empezar a aplicar ahora porque el terremoto en tu casa ya lo tienes y la enfermedad de tu relación ya existe entonces se aplica las respuestas la gente sobre todo lo habéis visto constantemente en Latinoamérica que van de un país a otro atravesando México para llegar a Estados Unidos que se arriesgan que arriesgan su vida en España que cruzan por el estrecho Gibraltar de Marruecos a España en pateras en balsas desde Miami de Cuba o sea estamos cansados de verlos esa gente que ha tomado esa decisión de dejarlo todo e irse sin nada a emprender una nueva vida son más fuertes que tú son más fuertes que yo que toman espinacas como Popeye son iguales que nosotros pero se ve que algo le ha tenido que tocar ya de fondo para que tomen la decisión entonces ¿qué estás esperando para tomar tú la decisión que tienes que tomar? porque tienes la misma fortaleza que cualquier persona y te puedes buscar la vida perfectamente y tarde o temprano siempre encontrarás alguien que te ayude pero cuando tienes que tomar la decisión la tomas no esperes un terremoto no esperes una muerte ya la tienes ya la estás viviendo creo que lo que acabas de decir responde también una pregunta que decían ¿cómo dejar a una persona dependiente sin problemas? creo que es dejar a la persona no es el problema sin problemas ¿a qué le llaman problemas? claro es que yo puedo deciros que en mi tercera relación cuando mi esposa decidió dejarme cuando se rompió todo yo estuve a punto de suicidarme y por eso estoy aquí hoy en día entonces el dolor hay que vivirlo hay que sufrirlo y posiblemente esa transformación por eso mi logotipo es una mariposa esa transformación ese dolor ese sufrimiento tienes que vivirlo para aprender de ahí para luego encontrar el sentido de tu vida o tu misión o tu propósito como cada uno quiera llamarlo no es en busca de tu misión de vida es que tu misión de vida te va a aparecer cuando menos te lo esperes entonces dejar la persona tóxica en la cual tienes apego o dependencia sin que haya problemas posiblemente tienen que haberlos porque a lo mejor si no lo hay por tu parte lo va a haber por parte de la otra persona que no va a querer que la dejes entonces los problemas van a estar después de yo tanto sufrimiento yo tengo hecho un pacto de amistad con mi mujer somos amigos de tu vida aunque tengamos otras parejas venga quien venga pues como dice ella venga quien venga también se va pero tú vas a estar siempre ahí y ahí estamos y tenemos una amistad maravillosa pero para eso tiene que haber gratitud perdón aceptación un trabajo personal yo llevo siete años trabajando en mí pero es que cada día hoy con las preguntas que me estás haciendo sigo aprendiendo y es así la vida es todo un camino no es que en un día vas a poder deshacerte de alguien y no pasa nada es un proceso ¿verdad? aquí nos escriben y dicen nos ponemos en el papel de víctima elegimos a las parejas que tenemos y atraemos por cubrir carencias y a veces tenemos complejo de sanados convertidor que nos explique un poco sobre esto el complejo de que ya estamos sanados de que nosotros somos los iluminados en nuestra mente nuestra mente nos va a decir ya estás sanado ya no te moleste no gastes más energía que estamos iluminados pues sí yo te veo hay un reflejo de una luz que tiene ahí de tu lado de tu foco todos estamos iluminados ahora el que va por la vida diciendo que es espiritual o que es iluminado quien está hablando es su ego quien está hablando desde estoy sanado pues también hay una parte de ego pero también hay esta parte de víctimismo cuando yo soy víctima la pregunta es ¿qué recibo de los demás cuando yo soy víctima? cuando yo me muestro triste preocupado ansioso melancólico y yo genero internamente ese papel de victimista las personas que empatizan contigo van a llegar a acariciarte acompañarte a darte amor y cuanto más amor me dan más víctima me vuelvo porque si dejo de ser víctima van a dejar de darme amor y me voy a quedar sin nada entonces eso se va generando constantemente en el tiempo y se va traduciendo a que mi papel mi rol por la vida es de víctima para recibir lo que no me dieron en su día cuando era pequeño cuando era pequeña quien crea las vidas pasadas las vidas pasadas pero esas carencias y esas necesidades que yo no he tenido de alguna manera como yo no soy capaz de amarme de valorarme de reconocerme y aceptarme necesito que lo haga los demás y si no es por las buenas pues será por las malas que siendo víctima llamando la atención de alguna manera o dando a los demás porque al final yo digo soy solidario doy a los demás no espero nada a cambio mentira siempre el cerebro espera algo a cambio y si no te dan algo a cambio al final dejas de dar o por muy poquito que te dan te quedas ahí soy yo siempre el que se sacrifica el que da el que da el que da el que da claro porque sabes que si dejas de dar esa persona va a dejar de estar en tu vida y dependes de esa persona porque dependes de dar para tú sentirte bien con lo que estás dando independientemente de lo que puedas recibir a cambio entonces cuando eres pleno cuando vives en la abundancia en todos los aspectos dejamos de ser víctimas porque nos empoderamos lo suficiente porque tampoco hay que estar demasiado empoderado lo suficiente para no necesitar ser víctimas ni ir por la vida me obligando muchas gracias aquí tengo un mensaje de un varón que me ha escrito y dice estoy dos veces divorciado tengo cuatro hijos y tengo demasiados sentimientos de culpa tanto así que sigo a cargo económicamente de mis hijos que ya son mayores no puedo hacer nada en mi vida financiera porque ando dando dinero ¿qué hago? está comprando el perdón está comprando el perdón entonces cuando yo doy dinero a cambio del perdón estoy pidiendo perdón desde la parte mental pero no estoy pidiendo perdón desde la parte álmica desde el corazón entonces el trabajo que tiene que emprender esa persona es desde el corazón no desde yo te di dinero a cambio de seguir manteniendo aquí una relación un vínculo porque al final de cuentas está volviendo a mendigar amor a cambio del dinero que tú estás dando a cambio de esa limosna que tú das pero es puramente a cambio de algo y es a cambio de ese perdón porque vivo sumido en la culpa en la responsabilidad entonces hay que poner más amor en nuestra vida en cualquier situación en cualquier circunstancia a cualquier persona hay que poner amor ahí y vamos nuestra vida va a cambiar ¿cómo hace para hacer eso desde el corazón sin culpa? porque esa es la historia que pagas por un amor pero lo justificas con la culpa ¿cómo haces para cambiar eso? Dependiendo de la situación cada situación es más o menos compleja depende de la persona de su fortaleza de sus limitaciones depende de qué es lo que haya vivido y de cuánto lleva en tu mochila pero si yo soy capaz de a esto que he vivido agradecerlo y decir gracias por todo lo que he aprendido aquí no cabe lugar para el perdón para la rabia para el rencor porque ahí no hay miedo cuando yo pongo amor no hay miedo a nada entonces yo acepto mis circunstancias acepto mi responsabilidad pero no me fustigo por ello entonces cuando yo voy a esa persona y le digo gracias te amo quizás no entienda tu actitud quizás no entiende y comprenda lo que estás haciendo pero no sé lo que haría en tu lugar por lo tanto acepto lo que haces porque algún motivo alguna intención algún propósito tiene que haber detrás de ahí o algún problema para que actúe de la forma que estás actuando cuando yo voy a una persona a pedir perdón no para que yo me libere de la culpa sino para recibir el amor y permitirme dar amor a esa persona aunque no viva más con esa persona es una liberación que te aporta paz y esa paz es la que te proporciona esa felicidad que anhelamos todos entonces es sentirlo es sentirlo desde el corazón cuando yo le digo a una persona que hace dos años que no se habla con su familia mándale perdón perdónalos pide perdón yo yo voy a ir a arrastrarme a ponerme de rodillas para darle la razón no, 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 no es que no es eso o sea yo no te estoy dando la razón cuando te perdono tu razón es tu razón y la mía es la mía tu verdad es la tuya y la mía es la mía y no tienen por qué ser las mismas pero yo no voy a pisotear tu verdad para poner la mía por encima de la tuya entonces no es decir te doy la razón es decir a pesar de las circunstancias de que yo pueda tener mi forma o mi parte de ver las cosas y tú las tuyas a pesar de nuestras diferencias te perdono y me perdono por no encender tu parte por no aceptar tu parte y te pido perdón porque son tres te perdono te perdono y la otra me perdono te perdono y te pido perdón esas tres son fundamentales pero desde el amor y tú sigues tu camino y yo el mío pero en paz cuando nos demos cuenta que ese perdón es nuestra liberación lo haremos por nosotros y para nosotros es eso que decías es amarse a uno mismo y pido perdón no significa voy a seguir pagando o dándote dinero simplemente pido perdón y no te doy dinero y estoy en paz conmigo y ahora si me quieres si me quieres o me amas aquí estoy porque también hay diferencia un poco a nivel mental de querer y amar el querer es más mental entonces yo digo te quiero y tú me puedes decir ¿para qué? pero si te digo te amo no me vas a decir si te digo te amo no me vas a preguntar ¿para qué? hay una diferencia el querer es más de posesión wow que increíble me ha gustado eso de querer y amar es cierto aquí tenemos tenemos una pregunta que dice ¿cómo se sabe que estamos sanados y listos para una nueva relación? cuando no necesites una nueva relación cuando tú seas la pareja que quieres para ti cuando tú te ames lo que quieres que te ame no más ok esta es parecida dice ¿cómo saber si estoy sana o cómo terminar de sanar después de una relación con un narcisista perverso? es igual es igual cuando le mande amor a ese narcisista perverso y le diga no entiendo no comprendo no comparto no quiero seguir a tu lado pero acepto que seas como eres porque todo lo que sea rechazarte me va a provocar a mi sufrimiento y entiendo que seas como eres y que como tú eres tiene una explicación a nivel genético ADN a nivel químico a nivel actitud a nivel de costumbre de educación a nivel personal tiene una explicación que una persona actúa como actúa tiene una explicación entonces te bendigo te agradezco tienes toda mi compasión gracias pero sigue ahí que sigo aquí y aquí bueno dice y qué hacer cuando esa persona tóxica te suplica ayuda pues le das el teléfono de un buen psicólogo un buen coach un buen terapeuta si te está sumilgando ayuda no tienes por qué ser tú quien le ayude ahí tienes el teléfono de Roberto o el mío o de todos a nivel global ok aquí dice a ver vamos a ver cómo se puede trabajar con el ego y cómo se lo puede sofocar hay que sofocar al ego bueno si tiene complejo de bombero porque no de bombera pero el ego como he comentado antes es parte de nosotros si yo no tengo ego no soy yo no existo no existo o sea ego es igual al yo y luego el ser la parte álmica es parte espiritual es parte de amor y yo tengo dos partes entonces no puedo ser solamente espiritual que también está la parte de ego que es la parte terrenal cómo liberarme de ahí si yo tengo poca autoestima si las circunstancias de mi vida han hecho que las personas que han estado a mi lado me han dejado me han maltratado me han devaluado y yo me lo he creído porque no tenía la suficiente fortaleza para decir no, no podéis decir lo que quieras pero yo soy una persona válida pero si yo no tengo autoestima no puedo alimentar mi ego ahora si yo voy por la vida dañando a los demás de forma egoísta y si yo soy el mejor y yo, yo, yo y yo, yo y yo, yo pues igual de malo entonces un poco de humildad un poco de amor también ahí y decir vale yo soy esto y me acepto tal cual ¿cómo los demás me pueden aceptar? es muy fácil yo creo que ayer lo publiqué o sea yo lo hice con mi hija hace unos años mi hija tenía seis añitos ¿qué te gusta de papá? ¿y qué no te gusta de papá? me sorprendí con las respuestas que me dio me sorprendí pero digo guau esto es bueno espera a tu pareja oye ¿qué te gusta de mí y qué no te gusta? independientemente no se trata de que tú quieras que yo cambie esto que no te gusta pero yo saber que no te gusta posiblemente hace que de alguna manera pueda mejorar la situación posiblemente pueda evitarlo pero a lo mejor no y decir bueno esto no te gusta pero esto soy yo y es parte de mí que puedo evitarlo o mejorarlo mejor entonces yo hablo con las personas de tener confianza no tener miedo y decir voy a comunicarme con mis seres queridos con mi entorno oye ¿qué os gusta de mí y qué no os gusta de mí? y dependiendo de las respuestas y de lo que yo sienta con esas respuestas sabré si mi autoestima está bien si está baja o si mi ego está sobrevalorado porque entonces va a salir rabia o ira de lo que me van a decir que no me guste entonces de esas respuestas voy a sacar la conclusión de cómo yo estoy aquí dice ¿cómo te das cuenta que tu pareja o que tú eres tóxico? si lo preguntan es ok si lo preguntan es está claro es como cuando es como cuando yo digo la infidelidad es el mejor regalo que le puede hacer tu pareja se te ha quedado la cara así un poco rara la infidelidad es el mejor regalo que te puede hacer tu pareja porque es la mejor forma que tiene de demostrarte que no te ama por lo tanto no voy a seguir a tu lado que no te respeta que no te merece entonces cuando una persona me es infiel lo que me está diciendo con esa infidelidad son varias cosas porque no tiene autoestima y necesita que otra persona se la alimente o que necesita de alguna manera revalorizarse o que tiene miedo o que falta respeto ya de forma natural ¿no? o que no me ama lo suficiente o que no me ama nada entonces a través de esa respuesta de una infidelidad a mí me hace ver que esa persona no merece que yo esté a su lado por lo tanto para mí es un regalo para qué quiero estar yo al lado de una persona que no me ama y que no me respeta gracias por el regalo porque a partir de ahora tú te quedas ahí y yo puedo continuar mi vida en soledad y poder retomar mi vida de otra forma o con otra persona que me ame lo que no me ama y en este caso lo mismo perfecto muchas gracias Roberto tenemos 10 minutos más y dos preguntas que te las voy a leer dice si una relación fue muy linda pero con el paso de los años se volvió tóxica ¿puede volver a cambiar? voy a poner aquí un poco un ejemplo tú construyes una casa con mucha ilusión haces los planos se la llevas al arquitecto y dices pues mira yo quiero así esta casa con esta habitación con esta otra con esta cocina con un filtro de instrucción la quiero con estos colores con este porche con esta piscina con estos arbolitos aquí y haces desde tu mente lo que tú quieres y se hace realidad se hace la casa tu arquitecto hace la obra y te la entrega y tú te pones a vivir ahí ¡guau! maravilloso ese es el inicio de la relación empiezo a enamorarme cuando empiezo a hacer los planos luego cuando tengo la casa delante ya es ¡pum! empieza a dispararse todo tipo de hormonas y ese es el enamoramiento y después empiezo a vivir el romanticismo y empiezo a vivir mi casa y a decorarla y ponerle y cambiarle y quitarle pero llega un momento que ya me acostumbro a vivir en esa casa ya no me genera esas hormonas lo que las paredes estaban blancas por ejemplo si las pintamos blancas ahora ya no están tan blanquitas ya van cogiendo un tono más amarillento ya tienen rascones ya tienen golpes o bollados o rascaduras los muebles se van haciendo viejos no los renuevo y cuando pasan 20 años aquella linda casa que tú tenías de hace cuando iniciaste cuando te la entregaron de obra ahora ya no te remueve por dentro ya no te tiene esa pasión esa ilusión ya no te genera esas hormonas y ya pues entras y sales y ya bueno pues las cosas están ahí el mismo jarrón que lleva 20 años en el mismo sitio el mismo florero el mismo asilla el mismo cama o la misma colcha pues es igual con las relaciones de pareja eso es convertirlo en un hábito en una rutina en una monotonía en algo que si nosotros no somos capaces de reconquistar día a día si coger un año y decir voy a renovar los muebles si otro año voy a cambiar el color de las paredes si ahora voy a cambiar las cortinas y cada día tienes tu casa nueva porque te estás reenamorando diariamente de ella ¿cómo saber si yo puedo retomar esa relación que tuve al principio? ¿cómo fueron los cimientos? si tu estructura de tu casa permite que vayas pintando sobre encima de una vez y otra vez si hace que puedas cambiar la casa pero los cimientos están fuertes claro que puedes volver a retomar la relación claro que sí porque puedes reenamorar de nuevo ahora si tus cimientos están calcomidos si tus cimientos no están sólidos o están construidos sobre tierra movidizas o sobre barro o sobre arena si hay demasiadas grietas yo te diría que salga de ahí porque se te puede caer las casas encima no sé si el ejemplo es bastante gráfico pero creo que es sencillo de verlo y lo importante de todo no es cuestión de que tú pintes de nuevo la casa y cambies los muebles es cuestión de que la otra parte que es la estructura esté en condiciones de ser pintada porque quizás tú quieras retomar quizás tú quieras tal pero la otra parte no y como resulta que la pareja es cosa de tres no es cosa ni de uno ni de dos entonces es tu parte es mi parte y es nuestra parte en conjunto en equilibrio estaba muy claro pienso que ese ejemplo es la mejor respuesta para muchas personas que están escuchando y preguntándose si es bueno volver en esa relación o si hay esperanza de volver a sentir lo mismo aquí tenemos una persona que dice ¿cómo liberarme de la culpabilidad de todas las situaciones que pasé con esa pareja? que por más que me perdone vuelvo a llorar por más que me perdone así mismo se refiere vuelvo a llorar porque tiene ignoranza porque tiene ignoranza porque no ha retomado su vida no se trata ya de más perdón o menos perdón ahí generó una dependencia y siente culpa de que eso se rompiera y se cuestiona diciendo si esto lo hubiese hecho de otra manera si hubiese actuado antes si él o ella tal entonces empezamos a cuestionarnos empezamos a juzgar las decisiones que hemos tomado y como yo también digo muchas veces o sea yo hoy estoy juzgándome por las decisiones que tomé ayer pero ayer cuando tomé la decisión yo no sabía los resultados y hoy me juzgo sabiendo los resultados no es justo por lo tanto yo tomé una decisión y este es el resultado agradezco pongo amor ahí y continúo mi vida ahora si sigo creyendo que si lo hubiese hecho de otra manera me voy al pasado el pasado a mí no me está generando paz para nada me pongo en el futuro de lo que podría ser no me está generando paz entonces yo me vengo al presente y entonces pongo amor ahí me paro reflexiono esta es la decisión que he tomado esta es la vida que tengo y a partir de ahora voy a mejorarla de una u otra manera y empiezo a andar avanzar de nuevo sin culpa pero lo que fue fue entonces no es cuestión de cuestionar lo que hice lo que no hice lo que hizo cómo lo hizo o cuándo lo hizo es momento presente ahora mi situación cuál es esta quiero seguir aquí no dónde quiero ir o cómo quiero que sea mi vida así qué tengo que hacer para empezar ahí y cuándo voy a tomar la decisión y es trabajar preguntas poderosas perfecto gracias roberto para terminar cuál es el mensaje que tú crees que tiene para todos nosotros como personas este tema de la cuarentena qué podemos hacer con nosotros en este encierro pues mira yo llevo ya 60 días prácticamente dos meses de cuarentena porque España ha sido muy castigada gracias a Dios en mi zona no ha habido prácticamente repercusión a pesar de vivir en una ciudad de 200.000 habitantes apenas ha habido incidencias depende de la persona mira yo estoy acostumbrado a trabajar en casa así que es verdad que mira he cancelado viaje a México he cancelado viaje a Argentina de momento va a obturre Colombia ahí está no sé si voy a poder viajar o no tenía un congreso bueno no tres congresos este verano convivencia en la playa estamos preparando un montón de proyectos y todo eso se ha caído todo estoy acostumbrado también a trabajar en casa estoy con mi hija porque su madre pues está trabajando en un sitio con riesgo entonces pues tengo permanentemente mi hija que tiene unos 10 añitos mi hijo me va a ser abuelo el mes que viene por primera vez tenía que ir esta semana a ver la ecografía y no he podido ir vale esto es lo que hay si es que acabo de decirlo esta es mi vida esta es mi vida mi vida no es lo que podría haber sido mi vida no es lo que podrás ser la vida sucede y por eso hablo siempre de neutralidad lo que sucede en la vida es neutro son cosas ocurre lo que ocurra ocurre y yo no estoy en disposición de cambiar nada sobre todo porque ya está ocurriendo o ya ha ocurrido entonces mi vida cuál es la interpretación que yo tengo de la vida que vivo pero cuál es mi actitud frente a esa vida que yo vivo porque de ahí va a depender mucho mi interpretación y mi forma de vivirla entonces es con aceptación con gratitud como todos los días tengo un techo estoy haciendo esta conferencia que quizás si no hubiese sido por el coronavirus todos los zoom que estoy haciendo ahora ahora tengo otro a las 7 y otro a las 10 de la noche pues no podría hacerlos los vídeos que estoy subiendo antes ahora que antes no tenía tiempo o muchas cosas terminando el otro libro el sexto libro ya que antes no tenía tiempo pues ahora lo tengo cómo me toma la vida tal como es y agradezco no puedo agradecer porque no puedo ir a Colombia o sea a México pero pues agradezco por otro lado porque esto me está dando lugar a otro aprendizaje o a otra experiencia entonces verla desde ahí es decir amo esto que estoy viviendo y esto me vuelva a dar paz y soy feliz perfecto gracias y de hecho que yo pienso que es eso la oportunidad que tenemos de hablar contigo y de conocer más en vivo de todo lo que estás enseñando solo se ha dado por la cuarentena y te quiero dar las gracias y espero que algún rato puedas pasar por Bolivia por Cochabamba y vamos a estar aquí para conocerte en persona gracias por tu tiempo de todo corazón tengo tengo muchísimas ganas de ir a Bolivia a Bolivia y a Ecuador y bueno y a todos los países por allá porque me siento muy latino entonces parece que soy un gran salsero desde hace 27 años me encanta mucho la salsa la cumbia la bachata el raquetón todo y los bailes o sea que vuestra gastronomía vuestra forma de vivir también esa conexión que hay en España con Latinoamérica entonces claro me siento muy latino y yo allí disfruto muchísimo cuando estuve en Colombia wow me hinché a comer de todo a disfrutar a vivir y bueno también lógicamente a trabajar ¿no? pero se dará se dará y ahí estaré con vosotros y tendremos el momento de poder darnos un abrazo de corazón a corazón que yo antes no era ni de abrazar por no rozarme o porque las chicas no se pensaran que yo quería rozarme con ellas y ahora le he enseñado a más de 5.000 personas a enseñar a abrazar de corazón a corazón porque se abraza de forma diferente y entonces pues es mi forma de agradecer también ¿no? o sea que tendremos la oportunidad de abrazarnos y enseñarles esos abrazos también por volver súper gracias Roberto y te esperamos para llevarte a bailar claro que sí a rumbear por ahí ok un abrazo y gracias de corazón gracias hasta luego y gracias por todo a todos los participantes nos vemos en la siguiente charla y gracias Roberto chao gracias a ti